¡Oh wow! Pero para su sorpresa nada de lo que intentan le hace daño Debido a que Gaiimaru proviene de una aldea de Shinobis en donde desde muy pequeño le enseñaron las artes del asesinato Y obtuvo ese cuerpo sobrehumano después de superar un entrenamiento especial donde muy pocos sobreviven Luego a su celda llega una señorita llamada Sagiri la cual solo vino a saber más de él Así que Gaiimaru decide contarle que él nunca conoció a sus padres porque el jefe de la aldea los eliminó Pero a él no le importa porque solo quiere morir O bueno, eso dice Ya que aunque afirma que desea que lo maten la verdad es que no Porque siempre que lo atacan se resiste Entonces volvemos a la pregunta principal ¿Por qué quiso desertar en su aldea? A lo que Gaiimaru le dice que no es de mucha importancia Y le cuenta que cuando el jefe reconoció sus habilidades le dio la mano a su hija Pero esta solo resultó ser una gran tonta Y que por su culpa su vida dio huelcos Haciendo que sus habilidades se oxidaran Y cuando fue a hablar con el jefe sobre ello le tendieron una trampa Pero Sagiri aún siente que falta algo Así que a la siguiente noche vuelve a ir a su celda Sin embargo solo logra descubrir gracias a un desconocido Que de su aldea provienen ninjas que se dice que son inmortales Y como el magistrado ve que nada funciona Decide llevarlo a un lugar especial para acabar con su vida En donde está Sagiri Sí, ya que ella no es una señorita cualquiera Es la verdugo decapitadora Sagiri llamada a Saemun Un miembro del clan Yamada Quienes son maestros capaces de decapitar de un solo golpe Y cuando Gaiimaru siente que ella lo puede matar Escapa Ya que como dije Él no quiere morir Porque en realidad Él ama a su esposa Ya que es la única persona que lo recibía siempre con una gran sonrisa A pesar de su trabajo Y ella igual Porque es el único que nunca aborreció su rostro Cuando su padre se lo quemó Para que dejara ese deseo de vivir como una mujer normal Quítense Yo si le doy Y por eso quiso ofrecerle una mejor vida Así que fue a pedirle al jefe de la aldea Que lo dejara llevar una vida normal Pero el jefe No lo dejó Sin embargo Sagiri le dice que ese deseo es posible Con un permiso especial hecho por el Shogunato Que te exuelde de cualquier delito Y además te garantiza la protección del Shogun Pero para dársela hay Una condición Como siempre Y esa es que tiene que ir al otro lado del mundo Al Nirvana Un disque paraíso Donde se dice que se encuentra el elixir de la inmortalidad Y si lo trae se le dará el permiso especial Pero hay un detallito muy importante Gaiimaru no estará solo Porque también irán los criminales más peligrosos del país Y el que lo encuentre primero Se quedará con el permiso Y por último le cuenta que su esposa aún sigue viva Pero que desde que lo capturaron Entró en un estado de suma tristeza Y ya no quiere hablar con nadie Entonces Gaiimaru al ver que su madre esposa aún lo espera Después de acabar con los guardias que lo rodean Acepta su oferta Para buscar el dicho elixir Y regresar con vida por ella Toda una aventura eh Y es así como comienza la aventura de nuestro joven ninja Que se embarcará en una de las búsquedas más peligrosas de su vida Para por fin poder estar con su amada esposa Y sin más Pónganse cómodos Porque hoy les traigo Jigo Kuraku Resumido Lo haré por ti Luego nos cuentan la historia de Zagiri La cual dice que se volvió un verdugo Desde que vio a su padre un verdugo Hacer un corte perfecto en su trabajo Y desde entonces entró al clan llamada Para recrear ese corte Pero aunque le haya dedicado años de vida Nunca ha podido hacer un corte perfecto Por el miedo que siente al cegar una vida Y por eso se pregunta Que debería hacer para tener un corazón libre de dudas Al igual que su padre Y regresando al presente Gaimaru es llevado junto con los criminales más peligrosos del país Ante el hombre más importante de Japón El Shogun Nariyose Para darle los detalles de la misión ¿Estás poniendo atención? La cual es y la reina de los mortales Para traer el elixir de la inmortalidad Y a quien cumpla la misión Se le otorgará el permiso antes mencionado Pero como los criminales empiezan a armar un revuelo Porque no creen lo que dicen Les permiten quitarse las vendas Para mostrarle al único samurái Que regresó con vida de la última expedición que hicieron Y al ver lo peligroso que puede ser esto Y que tal vez no encuentren el dicho elixir Uno de ellos intenta irse Pero cuando lo intenta Es decapitado por el maestro de Seguiri Eizen Y les explica que cuando lleguen a la isla Le asignarán a cada uno un acompañante del clan llamada Quienes los decapitarán si actúan de alguna forma extraña Ah, y no les permiten regresar a casa sin su acompañante Pero antes de ir Uno de los samuráis del Shogun les dice Que hay que reducir los puestos del barco Ya que son limitados O en resumen les dice que se matan entre sí Para que solo queden los más fuertes Así que empieza una batalla de supervivencia Y mientras se matan El samurái del Shogun Nos explica que dentro de estos criminales Hay personas con grandes habilidades Por ejemplo, Chobe Asa, el rey de los bandidos La ninja que obligó a todos los súditos de un castillo Yuzuriha El gran espachín apodado el dragón de la espada Kateksu Saitami El gigante que devora osos Rokurota Kyum el retorcido Y por último y más importante El legendario Gaimaru el vacío El cual no está haciendo nada Por otra parte Eizen le pregunta a Seguiri Que si es capaz de seguir con este trabajo Ya que dice que a la hija de un samurái No debería hacer esto Porque el karma que lleva un verdugo No es para ella Sin embargo Ella aún sigue haciendo su trabajo Y cuando se pregunta Por qué siente esa presión en el pecho Que no la deja ser libre Escucha a Gaimaru decir Que nadie puede estar tranquilo Matando gente Y le pregunta al Shogun Que si no hay otro método de selección Y al dejarle claro Que no hay más opciones Los ataca Porque su lema es Que si lo intentan matar Él hará lo mismo Porque aunque no quiere matar a nadie Tampoco quiere morir Y demuestra por qué es El legendario Gaimaru Y gracias a sus palabras Seguiri se da cuenta Que lo que necesita Es la resolución Para cargar con ese temor De haber cegado tantas vidas Y regresando con Gaimaru Después de la batalla Solo quedan 10 Los cuales embarcan Al siguiente día A la isla Esto se pondrá bueno Y nuestro prota Está muy seguro De que lo va a encontrar Porque sabe Que el dicho elixir Existe Ya que el jefe De su aldea Es inmortal La cosa es ¿Dónde está? Además Aunque esta isla Parece hermosa La verdad es que Todo lo que hay en ella Te puede matar Hasta las mariposas Te pueden dejar traumado Con esas caras Y Seguiri le deja Bien en claro Que no vino A colaborar con él Solo vino a vigilar Que cumpla con las normas Y cuando le está atando Las manos Uno de los criminales Kiyun aparece Mandando a volar Al pobre Gaimaru Pero para su sorpresa No le hizo nada Ah bueno Menos mal ¿Y por qué lo atacó? Pues porque la mejor estrategia Es eliminar A los demás criminales Para luego buscar El elixir O bueno Eso dicen los criminales Así que a Gaimaru Le toca pelear Y de paso Con las manos atadas Porque Seguiri le dijo Que hay que seguir las reglas Pero aún con las manos atadas Logra matarlo Y su verdugo Kisu Está alegre De ya poder dejar la isla Porque sabe Que a partir de ahora Empezará lo bueno Y por último Antes de irse Le dice a Seguiri Que dentro de unas pocas horas La situación dará Otro gran giro ¿Otra vez? Porque cuando caigan todos Solo será cuestión de tiempo Para que traigan A otro grupo Que lo busque Como por ejemplo Los shinobis De la aldea de Gaimaru Por otra parte Vemos que el maestro Seguiri El mejor verdugo Es devorado Por el gigante Y regresando Con Gaimaru Después de que se va Kisu ataca a Seguiri Porque solo sería Un estorbo Para su misión Luego vemos Un recuerdo De cuando los padres De Gaimaru Querían escapar De la aldea Cuando lo tuvieron Para darle Una mejor vida Pero el jefe No se los permitió Y desde muy pequeño Le enseñó Que sentir algo Por alguien Solo te hace débil Y que si no eres fuerte No podrás proteger Nada importante Tienes razón Y regresando al presente Gaimaru la ataca Porque piensa Que si los ninjas De su aldea Aparecen Será todo un problema Pero cada vez que tiene Una oportunidad De acabar con ella Duda en si hacerlo Por lo que le dijo Su esposa Que obedecer A tus sentimientos Hasta el final Es el verdadero valor Pero luego de pensar En lo que le esperas Y falla Deja a un lado Sus sentimientos Para acabar con ella Pero cuando está A punto de eliminarla Vuelve a dudar En si hacerlo Y Zagiri se da cuenta Que Gaimaru No es un vacío Que no siente nada Es un hombre Con sentimientos Déjeme estrechar Su mano De poeta Poeta Y en resumen Le dice Que si se esfuerza Por recuperar su vida Ella quiere ser testigo De cómo lo hace Y decide Que colaborará con él Luego nos cuenta La historia De uno de los criminales Saitami Quien era uno De los mejores parachines Pero que luego De enfadarse Por un comentario Que hizo El señor feudal Tatsumi Hace su persona Terminó cortando Su entrada en dos Y por ello Es que fue Condenado a muerte Y su verdugo Es fuchi Llamada Rango 9 Así Una cosa Los verdugos Tienen rangos Que deciden Tu estatus Y Zagiri Es la más baja Por cierto Y mientras Saitami Está pensando En lo mismo Que el otro O sea Que la mejor estrategia Es acabar Con todos Primero Son rodeados Por varios animales Y seres extraños De la isla Y Gaimaru Junto con Zagiri También Así que le dice A Zagiri Que se aleje Mientras él pelea Con un pez Buda Con tentáculos No sé En esta isla Salen cosas raras ¿Vale? Anuma Si cierto Sin embargo Al ver lo peligroso Que es Se le plantea En subir solo De este lugar Pero cuando lo está Pensando Son rodeados Por varios monstruos De gran tamaño Entonces decide Que lo mejor Es no pensar en nada Y atacar Pero mientras los acaba Zagiri Es rodeada Y cuando no sabía Que hacer Gaimaru Inconscientemente Decide salvarla Y cuando el monstruo Lo ataca por detrás Uno de los verdugos Lo salva Y aparece Yuzuriha Junto con sus dos Acompañantes Muy interesante Y lo primero Que intenta hacer Es engatusar A Gaimaru Para que sea Su compañero Pero no es tan ingenuo Como para Karen eso Y le hace Una llave Después Cuando las cosas Se calman Conocemos Al encargado Original De Yuzuriha Senta Yamada Y a Genji Yamada El verdugo De rango 8 Quien dice Que se unió ella Porque eliminó A su criminal Pero la verdad Es que lo hizo Al ver su gran potencial Y esta Le propone A Gaimaru Que trabajen juntos Pero Gaimaru No puede confiar En ella Entonces Yuzuriha Le dice Que está bien Porque se pueden Tradicionar Cuando quieran Y que solo le propone Que se utilicen Hasta el último momento Y que mientras Se le aporta Sus artes marciales Ella le proporcionará La información Que recolectó De los monstruos De la isla Cuando usó Al criminal De antes Para sus experimentos Como por ejemplo Que si te pica Una mariposa Te vuelves Una flor Y Yuzuriha Le cuenta Muchas razones Falsas Por las que Quiere sobrevivir Pero la verdad Es que tan solo Quiere volver A casa con vida Pues me parece Un motivo muy noble La verdad Estoy de acuerdo Entonces Después de pensarlo Mucho Decide Aceptar su oferta Es accesible Trato hecho Y mientras Se está hablando Con ellos Seguir Y se desmaya Por otra parte Vemos la historia De dos tipos El criminal Chove Y su hermano Menor Toma Quien se volvió Un verdugo En tan solo Un mes Para liberar A su hermano Pero al enterarse De la jugosa Propuesta de la isla Le sugiero a Chove Que participara Para que quiera Exuelto De todo lo que Ha hecho Y nos cuenta Que de muy pequeños Cuando perdieron A su familia Y se quedaron Sin hogar Chove Siempre se adaptó A la situación Algo que hizo Que en tan pocos años Se volviera El rey de los bandidos Pero desafortunadamente Un día Fueron riados Por las autoridades Y Chove Decidió sacrificarse Para que luego Toma lo rescatara Y por esa convicción Y voluntad Tan incrementable Que posee Es que siempre Lo ha seguido Para que le muestre El camino Y Chove Planea acabar Con todos sus rivales Para encontrar El dicho elixir Y tomárselo a ellos Pero eso No será tan fácil Porque si hay Sobrevivientes De seguro Son los más fuertes Luego Después de un rato Seguiré Despierta en una cueva Luego de que se dispersara El polvo tóxico Que inhaló Y cuando sale de la cueva Ve que inesperadamente Todos están colaborando Hasta Gabimaru Que dijo que tenía prisa Y una vez Todos están reunidos Se ponen a hablar De la información Que recolectaron Os pido mucha atención Empezando con Gabimaru Que dice que no vio Por ningún lado Nada que se parezca A la mandarina Del boceto que le dieron O sea que tal vez Debe tener otra apariencia O se encuentra resguardada En alguna parte De la isla También logran descubrir Que los monstruos Con los que pelearon No cuentan Ni con órganos Ni huesos Y Gabimaru Piensa que Esas criaturas Podrían ser la pista Que necesitan Para encontrar El dicho elixir Luego Cuando terminan de hablar Genji le dice seguir Que debería regresar a Japón Porque una doncella Del clan llamada Lo que debería hacer Es casarse Con el próximo jefe Además de que ahora No cuenta con la fuerza Para decapitar A Gabimaru Si se sale De control Pero también hay Otro problema Si será tan fácil Regresar a casa Porque Senta dice Que casi todos Los que llegaron A la isla No pudieron salir de ella Por otra parte El verdugo Tensa llamada Está ayudando a escapar A Nurugai Ya que entre todos Los criminales Que están en la isla Él es quien más Merece vivir Pero cuando lo intentan Solo encuentran los barcos Que intentaron escapar Junto con las criaturas Que los destrozaron Y Nurugai Piensa que lo que está pasando Es un castigo Por haber llevado A los samuráis Sin querer A su aldea De las montañas Y que acabarán Con todos Menos con él Y cuando Tensa Se enteró de esto Fue buscarlo Porque no había razón Para que asesinaran A un joven inocente Que no hizo nada malo Tienes razón Y regresando al presente Cuando están rodeados Por esos monstruos Nurugai duda En si debería vivir O no Por lo que hizo Pero Tensa le dice Que deje pensar En lo que opina Su aldea O su abuelo Y que decida Por si solo Si quiere vivir O morir Y cuando le dice Que no quiere morir Porque quiere volver A su aldea Trabajan juntos Para salir de ahí Pero aunque logran escapar Vuelvan a estar Otra vez En la isla Y ahí nos enteramos Que Nurugai Es Mujer Y que está dispuesta A darle su mano Porque se enamoró De su hombría Mmm Esto es legal Luego cuando se calman Piensan que deberían Buscar compañeros Con los que puedan escapar Y regresando Con Segiri Esta no sabe que hacer Si quedarse Como le sugerió Senta O irse como le dijo Genji Y cuando se están Turnando en la noche Tiene una charla Con Gai Maru El cual agradece Por hacerlo reflexionar Ya que gracias A lo que le dijo Sabe que debe hacer ahora Dándose cuenta Segiri Que Gai Maru Se cambió Desde ese momento Entonces al escuchar esto Toma una decisión Ok Polilla Y a la mañana siguiente Le dice a Genji Que no se irá de la isla Pero Genji No puede aceptar esto Porque dice Que su deber Como mujer Es criar descendencia Y nada más Sin embargo Segiri le dice Que ya está harta Que es muy pequeña Ligan eso Y la miren así Incluso su propio padre Y en el momento En el que está discutiendo Con él Aparece el gigante Partiendo en dos A Genji Y es así Como termina La primera parte De este grandioso Anime de Samuráis Así que familia Ya saben Si quieren la segunda parte Denle like Que se vea Para más contenido Suculento Y antes de irme Le mando un saludo especial A esta personita Y a todos los miembros Del canal En serio familia Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos En un próximo video Sayonara ¡Suscríbete al canal!